Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este martes 26 de julio. A continuación, las noticias más importantes. El juzgado octavo de instrucción de San Salvador envió a juicio a 10 personas vinculadas a Mauricio Funes y que habrían colaborado con el expresidente en el delito de lavado de dinero entre 2009 y 2014. Entre los acusados que han sido enviados a juicio están la ex primera dama de la República, Banda Pignato, el ex secretario de comunicaciones, David Rivas y el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé. Según la acusación de la Fiscalía General de la República, Funes sustrajo de las cuentas del Tesoro Público un total de 351 millones y se valió de varias personas allegadas a él para llevar ese dinero a sus cuentas personales. Los otros acusados que irán a juicio son Rigoberto Palacios Panameño, Jorge Alfredo Rodríguez, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez, Manuel Rivera, Jorge Alberto Hernández Castellanos y Juan Carlos Guzmán Verdugo. Este último es suegro de Mauricio Funes. No al desalojo ni a la reeducación de más de 70.000 familias que habitamos línea férrea. Presidente Bukele y diputados de Nueva Idea respeten nuestros derechos. La Mesa Nacional de la Línea Férrea advirtió este martes que la Ley de Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico amenaza con el desalojo de unas 70.000 familias que habitan en zonas de interés para el proyecto. La organización afirmó que personas del gobierno han llegado a Acajutla para negociar con las comunidades asentadas ahí y en Santa Ana también han observado trabajadores gubernamentales realizando mediciones en zonas de línea férrea. Sin embargo, la Mesa Nacional dijo que aún no ha sido convocada a una reunión para informar lo que va a ocurrir con las más de 70.000 familias que habitan en las zonas de interés para el proyecto. El epidemiólogo y especialista en medicina tropical Alfonso Rosales se refirió a la llegada de la viruela del mono en El Salvador y a la población que resulta más vulnerable. El experto comunicó que hasta la fecha hay 18.095 casos en el mundo y el país con mayor número de casos en la actualidad es Estados Unidos. Según Rosales, el brote en Estados Unidos está creciendo aceleradamente, por lo que es bastante probable que la enfermedad llegue pronto a El Salvador. El grupo poblacional afectado está en promedio entre los 36 años y el rango está entre los 18 y 44 años. La enfermedad se da con predominio en el sexo masculino, pero también se han reportado casos en mujeres y niños. Hasta el momento no se ha demostrado que la viruela del mono sea una enfermedad de transmisión sexual, pero sí se ha demostrado que el contacto físico cercano y prolongado favorece el contagio, así como el contacto con gotas de saliva o por contacto con lesiones de piel. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, El Salvador alcanzó el nivel 3 en una escala de 4, entrando en la categoría de alto nivel de riesgo por contagios de COVID-19. Por esta razón, este martes el Instituto emitió una alerta de viaje para los que desean visitar el país. Entre la información clave para viajeros hacia El Salvador, la CDC recomienda estar al día con sus vacunas de COVID-19 antes de ingresar a territorio salvadoreño. Si no está al día con sus vacunas contra el COVID, la Agencia de Salud de Estados Unidos expresa tajantemente que se evite de viajar, ya que incluso si se está al día con el esquema de vacunación, los viajeros aún pueden estar en riesgo de contraer y propagar el virus. Con esta alerta, El Salvador queda a un paso de entrar en la categoría nivel 4 de la CDC, lo cual indica viajar solo por circunstancias especiales. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.